...corriente, pierdo la corriente. Señora, señora, por Dios, pare, pare, señora, por caridad, pare. Cuando de pronto ocurrió el milagro, un misil B-52 cruzó grácilmente los aires. Y fue a caer precisamente en el lugar que ocupaba la electrocutante Ancianita. Y así fue como este golpe de la providencia cambió por completo la vida de Narciso Radar, que comprendió la esencia humana y beneficiosa de las armas nucleares. Ha sido la providencia. ¡La providencia! Cambiaré de vida. ¡Lo juro! No volveré a leer a Víctor Hugo. Es un signo, una señal. Ha sido una conversión moral. Amperia Tartana, la nueva ministra de Inmundicias, Desperdicios y Educación en General de la República Electrovoltaica de Tetrodia, estaba casi predestinada a ocupar este puesto. En efecto, cultura y basura han estado siempre ligados en mi vida. Mi madre era la encargada de limpieza de la Biblioteca Nacional y mi padre solía liarse cigarrillos con las páginas de Ana Karenina. Luego arrojaba la ceniza por todas partes. Nunca utilizaba los ceniceros. De ese modo, había cultura por todos los rincones. Estudiante también en el Colegio Santa Válvula del Filamento, desde muy joven sintió una especial inclinación por las cenizas, las obras y los desperdicios. Su iniciativa de hacer quemar todos los libros del mundo y vender sus cenizas en cómodas bolsitas fue un rotundo éxito. Pero Amperia Tartana no se conformaba con reducir toda la cultura a basura. Se había propuesto demostrar que la basura es, por antonomasia, la cultura de nuestro tiempo. Su exposición de mondaduras de patata fue un gran éxito y, precisamente durante la inauguración, conocía la ultrafundiente y neogalvánica avería. ¡Ah! ¡Me tiemblan los émbolos de emoción! ¡Ha sido un éxito esta exposición! ¡El olor es arte! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Apesto! La vanguardia me produce taquicardia. ¡Válvulas, bujías y turbinas! ¡Esta idea es divina! ¡Haremos enormes edificios sólo con desperdicios e imitaremos asidias usando sólo inmundicias! ¡La basura es cultura! ¡La cultura es basura! ¡Pintaremos grandes obras empleando sólo sobras! ¡En vez de dárselas al gato, pintaremos un retrato! ¡Por viricón y por carbura con la basura haremos esculturas! ¡Te nombraré ministro de cultura! ¡Todo será cultura! ¡Todo será basura! ¡Viva la humanidad futura!